Bueno, vamos a hablar de este comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene que ver con el tema que habíamos presentado sobre las denuncias de los que participaron de un concurso de méritos. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores se haya abocado a mejorar la calidad institucional en los diferentes estamentos que lo componen. En ese marco y ante denuncias que comprometían a procesos realizados por la Academia Diplomática y Consular, fueron adoptadas varias determinaciones. Exacto, y dice a continuación, una de ellas fue la resolución número 61 de fecha 31 de enero del 2024, ratificada por unanimidad por la Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular en su sesión del 8 de febrero del 2024, que dispuso la realización de nuevos exámenes y pruebas de aptitud de todos los postulantes que oportunamente fueron admitidos para participar en el concurso Posición y Méritos año 2023 para el ingreso al Servicio Diplomático y Consular en el cargo de tercer secretario. Esta decisión es el resultado de la investigación de denuncias que señalaban situaciones irregulares ocurridas en el proceso del concurso. Puntualmente, la unidad anticorrupción comprobó, según menciona en su informe, que un funcionario del ministerio admitió en su descargo haberles ayudado en el marco de la buena voluntad y la amistad existente a dos postulantes. El mismo funcionario reconoció también que una postulante le solicitó ayuda para el concurso a fin de comprender un texto de filosofía a lo que él accedió. Se comprobó además en la investigación que el funcionario actuó como veedor en varias de las pruebas realizadas en el marco del concurso y que había ofrecido sus servicios de enseñanza a otros postulantes detallando precio, día y hora de sus servicios. La unidad anticorrupción, ignorando todas estas pruebas que forman parte de la investigación realizada, recomendó el archivo de las denuncias presentadas. Ante estos hechos y para salvaguardar la transparencia del proceso, garantizar la igualdad de oportunidades para los más de 300 postulantes y preservar la institucionalidad, esta administración se ha visto en la necesidad de adoptar la determinación de convocar a nuevos exámenes para que todos los participantes tengan las garantías de un proceso incuestionable. Consideramos necesario señalar que con esta resolución los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes no son dejados de lado, están plenamente habilitados a tomar parte de los nuevos exámenes y ratificar el desempeño alcanzado. Por último, resulta pertinente dejar en claro que los concursantes, conforme lo dispone la ley, no integran el escalafón diplomático, ya que el proceso de selección se encuentra inconcluso y que los mismos no revisten la calidad de funcionarios públicos. Ahora, para poder entender, Ucher, ¿se había tomado ya un examen otra vez? Exactamente. ¿Eso otra vez queda sin efecto? Claro, y le da la posibilidad a estos postulantes que ya habían ingresado en el anterior examen cuestionado a volver a rendir. Es lo mismo que en su momento se había hecho con la gente de Itepú, que se iba a volver a llamar. O sea que estamos hablando de un tercer examen, entonces, ¿qué se va a tomar? Aparentemente sí, es lo que dice el comunicado. Hay una serie de denuncias que finalmente se tomaron como ciertas para que finalmente esto se defina. Porque dice la ley que una persona que fue funcionaria pública y es destituida de uno de estos ministerios ya no puede volver a concursar. Entonces, hace la aclaración de que ellos no forman parte del escalafón, por ende no son funcionarios y también, a su vez, pueden volver a rendir. Porque evidentemente es un desgaste emocional económico muy fuerte para aquellos que ingresaron y que tal vez no tienen la manera o la forma de poder explicar que ellos tal vez no hicieron trampa. Pero ante la duda y ante la confesión de una de las partes, ya no se puede hacer nada. Y terminaron siendo ciertas las denuncias finalmente que hicieron estas personas que ya rindieron también y aparentemente fueron los mejores puntuados, pero que de todos modos van a volver a rendir. A modo de corregir, va a ser el segundo examen. Acá estoy leyendo bien la infobra. Se va a reiniciar el tema del concurso y van a volver a rendir los más de 300 postulantes.